Bueno, empezamos. Hola a todos. Los invito a ponerse un momento de pie. Ay, justo te había sentado, perdón. Un momentito, como para notar cómo están sobre los pies. Por ejemplo, ¿no? ¿El peso cae justo en medio de ustedes? ¿O hay veces uno siente que se va hacia adelante o se va hacia atrás o a un lado? ¿Estoy conectada? Sí, conmigo sí. Bueno, bueno, genial. Y bueno, noten cómo es estar sobre los pies. ¿Qué les llama la atención? Por ejemplo, si se quedaran un buen rato así parados, ¿a dónde empezaría a cansar? O sea, ¿dónde irían? Bueno, si me quedo un rato acá. Y bueno, también percibir dónde está la cabeza, los hombros, el pecho, la pelvis, los pies. Si se percibe que es hasta uno arriba del otro, así como cajitas o... No, no sé. La cabeza para adelante o para atrás. La pelvis. ¿Cómo es? Uno en relación al otro. Y bueno, dejen eso y vayan hacia acostarse boca arriba. Y volver a anotar cómo están apoyados ahora. A veces, un lado está más apoyado que otro. O un lado es más largo que el otro. Y por ejemplo... Si notan en la espalda, por ejemplo, un homóplato está igual que apoyado que el otro. O las costillas de un lado y del otro. Las piernas. Por ejemplo, el lugar donde apoyas, pero también, por ejemplo, hacia dónde apunta un pie y hacia dónde apunta el otro pie. ¿Se siente así como espejado? O tal vez nada que ver. Pero uno no se apunta a un lado y otro nada que ver el otro. ¿Y qué pasa con las manos? Es parecido a cómo apoyan, ya sean palma arriba, palma abajo, de costado. No importa, sin cambiar. No importa, sin cambiar, pero cómo es un lado y cómo es el otro. Entonces, doblen las rodillas y apoyen los pies. Y cruzan la pierna derecha sobre la izquierda, toda cruzada. O sea, una rodilla va a quedar cerca de la otra. La derecha sobre la izquierda. Y entonces van a llevar las dos rodillas un poco hacia la derecha y vuelven otra vez al lugar neutral. Y que sea tan fácil ir y volver. O sea, en realidad, que sea tan fácil volver como ir. ¿Qué quiere decir con esto? Que si para volver a la línea media con las rodillas, hay que forzarse un montón, es que están yendo un montón hacia el costado. Entonces, dejan caer las rodillas hacia la derecha, lo que sea cómodo para ustedes, para cada uno. Pero que también sea cómodo volver. ¿Hasta dónde van hacia la derecha que sea cómodo? No es como si aprovecharan que está la pierna derecha para dejar caer las rodillas por su propio peso, digamos. Pero que sea algo controlado para que puedan volver suavemente también. Y noten, por ejemplo, cómo están respirando. Pueden organizar la respiración de manera que cada vez que las rodillas van hacia la derecha, exhalan y al volver inhalan. Y dejen también que la cabeza no haga nada en particular. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez que no la dejen fija mirando hacia adelante. Que si se quiere mover, déjenla moverse. Y tal vez hay un momento en donde el mentón se acerca al pecho y otro momento en donde se aleja un poco. Dejen que eso pase, si es que pasa. Y cuando llegan al centro, descruzan las piernas, alarganlas y descansen un momento. Y noten si hay diferencias en la manera en que tal vez apoyan una pierna y la otra, o un lado de la espalda y el otro. Y vuelvan a esto mismo, quiere decir que doblan las rodillas, apoyan los pies, y luego cruzan la derecha sobre la izquierda. Las rodillas cruzan bien las piernas, quiere decir que las rodillas están más o menos juntas. Y dejan caer las rodillas hacia la derecha y vuelven al centro. Pero que puedan volver fácilmente. Y noten hacia dónde llega el movimiento. Si piensan en la espalda, cuando las rodillas van a un costado y vuelven al lugar neutral, van a notar que cuando van hacia el costado hay un lado que apoya más que el otro. Y que tal vez hay un momento en donde el hombro izquierdo podría levantarse o quisiera levantarse. Entonces hacen el movimiento de tal manera que cuando van, el movimiento va llevado por las rodillas hacia la derecha. Y cuando vuelven a la línea media, vuelven desde el hombro izquierdo hacia el lugar neutral. Quiere decir que cuando van las rodillas a la derecha, las rodillas llevan la pelvis, la pelvis hace tal vez girar la columna, la columna hace cambiar el apoyo en las costillas y tal vez el hombro izquierdo se quiere levantar y entonces apoyan el hombro izquierdo, vuelven con las costillas, vuelven con la columna, vuelven con la pelvis y entonces por último las rodillas quedan en el lugar neutral. Es como si caminaran por el apoyo de esa diagonal, digamos, como si dibujaran esa diagonal en el suelo con el movimiento entre la cadera derecha y el hombro izquierdo. Y dejen que la cabeza se mueva si necesita, que la respiración siga suave, que la mandíbula también siga suave, que no estén apretando los dientes de arriba y los de abajo. y cuando sea suficiente, cuando llegan con las rodillas al centro, descruzan, alargan las piernas y descansan otra vez. y vuelven a observar cómo es, dónde se sienten diferencias. es en el largo de una pierna y de la otra, o en la espalda, o en la espalda, o en la espalda, o en la espalda, o en los apoyos, y esta vuelta doblan las rodillas, apoyan los pies, que más o menos los pies estén separados por el ancho de hombros, o sea, no están juntos los pies, tampoco demasiado separados. Y llevan los brazos hacia adelante, extendidos, como hacia el techo, y luego juntan palma con palma. Entonces van a formar como este triángulo grande entre los hombros y las palmas, en donde los codos están extendidos y los dedos de las manos más o menos están mirando hacia el techo. Y entonces, sin deformar este triángulo, llevan las manos hacia la izquierda y vuelven al centro. Esto quiere decir que los codos no se doblan y las manos no se deslizan. Y van hacia la izquierda, lo que sea cómodo, y vuelven al centro. Van a notar que el hombro derecho tiene que levantarse un poco del suelo. No son las manos, en realidad, sino es todo el brazo. ¿No? Porque las manos, entre las manos y los brazos es toda una unidad. Es todo ese triángulo que se forma en ustedes que lo quieren llevar a apuntar hacia la izquierda. Entonces, las manos no hacen nada y algo tiene que pasar a la altura de los hombros. Quiere decir que el hombro derecho sale del suelo un poco y el hombro izquierdo va hacia el suelo un poco. Y van y vuelven. Noten que sea cómodo, que puedan volver con facilidad. Que sigan respirando, siempre es importante. Y estén atentos a que nada pasen las muñecas, en realidad, que es todo ese triángulo que apunta hacia la izquierda. Y vuelven. Si notan que los codos empiezan a doblarse o que una mano desliza sobre la otra, es que ya es tiempo de volver. Y observen acá hasta donde llega el movimiento en el sentido de que si las manos van hacia la izquierda y el hombro derecho se levanta. ¿Qué pasa en la espalda? Y tal vez notan que también hay unas costillas, las del lado izquierdo van a apoyarse, las del derecho se levantan un poco. Y noten si hay un momento en donde la cadera derecha quiere incluirse y entonces ahí vuelven desde apoyar la cadera derecha. Con lo cual, cuando van hacia la izquierda con las manos, van las manos que llevan los brazos, que llevan los hombros, que llevan la columna. Y cuando la pelvis se quiere incluir entonces vuelven desde apoyar la cadera derecha, vuelve la columna, las costillas, los hombros y entonces las manos quedan otra vez hacia el frente. Y cuando sea suficiente vuelvan al centro y luego apoyan los brazos. si quieren alargan las piernas y descansan un momento. Y vuelven a notar en donde encuentran diferencias. Si es en el largo, si es en la cantidad de apoyos, y hay veces puede ser que sea todo un lado y todo el otro lado o puede ser que, no sé, que la pierna derecha y el brazo izquierdo sean más largos que la otra diagonal o al revés. y entonces vuelvan a doblar las rodillas a apoyar los pies y a esta vuelta entonces cruzan la pierna izquierda sobre la derecha y así van con las rodillas a la izquierda y vuelven al centro y notan cómo es este lado ahora. Que sea tan cómodo volver como ir, que sigan respirando, que puede ser que la cabeza, que haya un momento en donde el mentón se acerca al pecho y un momento en donde se aleja dejen que eso pase siempre depende cuando cuanto las rodillas vayan hacia el lado la rodilla izquierda está sobre la derecha y están yendo con las rodillas a la izquierda y al centro y notan si pueden organizar de esta manera en donde el movimiento empieza desde las rodillas las rodillas hacen rodar la pelvis hacia el lado la pelvis lleva la columna la columna hace mover las costillas y cuando el hombro derecho quiere levantarse vuelven a apoyar el hombro derecho vuelven las costillas vuelven la columna vuelve la pelvis y entonces las rodillas están otra vez en el lugar neutral hay un momento en donde perciben como si la espalda se alargara las manos todavía están apoyadas en el suelo los brazos y cuando lleguen al centro descansen una vez más descanse en un momento descansen un momento observan observan como es ahora estar apoyados siempre así como buscando qué es lo nuevo ¿no? ¿dónde hay algo diferente? si pueden especificar si salgan los apoyos en donde es la espalda es las piernas los brazos y vuelven a doblar las rodillas y apoyar los pies y a hacer este triángulo grande con los brazos en donde los brazos están extendidos hacia delante de ustedes y juntan palma con palma o sea los dedos apuntan como al techo y sin deformar este triángulo ahora van hacia la derecha y vuelven al centro las rodillas están las dos rodillas apoyadas perdón las dos rodillas dobladas y los pies apoyados y en la medida de lo posible las rodillas se quedan mirando al techo y son las manos las que van hacia la derecha y vuelven al centro y la cabeza también probablemente la nariz vaya con las manos dejen que eso pase si de repente las rodillas se van muy hacia la derecha tal vez se están haciendo demasiado más o menos más o menos las rodillas se quedan donde están pero las manos se van a la derecha y como los codos no se doblan ni las manos se deslizan ¿qué tiene que hacer el hombro izquierdo? probablemente el hombro izquierdo salga del suelo y el derecho vaya hacia el suelo y probablemente también el brazo izquierdo se siente como si se alargara como si uno quisiera ir a alcanzar algo hacia la derecha pero sin deformar este triángulo si ven que el codo derecho ya se dobla es que están haciendo mucho y siempre es importante respirar hacer suavemente y también pueden buscar acá este esta secuencia de movimiento en donde van desde las manos hacia la derecha las manos llevan los hombros los hombros llevan las costillas y cuando la cadera izquierda se quiere levantar entonces apoyan la cadera vuelven con la columna vuelven con las costillas vuelven con los hombros y las manos quedan más o menos en el lugar central otra vez y dejen que la cabeza vaya con las manos cuando lleguen al centro dejen eso apoyen los brazos alarguen las piernas y vuelvan a descansar y observen como es ahora también pueden notar como están respirando si tal vez hay más espacio para que el aire entre para que salga y vuelvan a doblar las rodillas a apoyar los pies y a esta vuelta la mano derecha va a apoyar en el hombro izquierdo la mano derecha en el hombro izquierdo y la mano izquierda va a pasar por debajo del brazo hasta tomar el homóplato derecho entonces es como si se abrazarán pero queda el brazo izquierdo por arriba el brazo izquierdo como por debajo o sea no están cruzados los brazos sino que un brazo el brazo derecho va todo hasta el hombro izquierdo y luego el brazo izquierdo hasta el homóplato derecho y una vez que están ahí van a empezar a llevar los brazos y los hombros o sea los hombros con ayuda de las manos de derecha a izquierda como si mecieran los hombros de derecha a izquierda y pueden ayudarse con las manos para que una vez un hombro se levanta y luego el otro hombro se levanta y noten si pueden hacer esto de manera de que la pelvis y las rodillas más o menos se queden en el lugar donde están ¿no es? la cintura escapular la que rueda de derecha izquierda y si dejen que la cabeza vaya junto con los hombros eso quiere decir que por ejemplo si el hombro derecho va hacia el suelo y el hombro izquierdo se levanta están mirando hacia la derecha ¿no? están mirando hacia el hombro que va hacia el suelo pero cuando el hombro izquierdo va hacia el suelo están mirando a la izquierda y aunque sea tan fluido este movimiento que la respiración siga súper suave que sea cómodo que sea un movimiento tan cómodo y tan suave que si pudieran seguir así por un montón de tiempo lo disfrutarían un montón de tiempo y luego sigan con el movimiento de los brazos y con la cabeza quédense mirando hacia adelante como si quisieran mirar al techo pero los hombros siguen rodando de derecha a izquierda y noten que tan distinto es a la altura de los homóplatos a la altura de los hombros pero en la espalda como es diferente si se quedan mirando hacia adelante o si acompañan la vista con los hombros y de hecho si quieren pueden hacer varios movimientos acompañando la cabeza con los hombros y luego de no sé cuatro movimientos o algo así o seis cambian y siguen mirando hacia adelante y notan la diferencia como es distinto si los hombros se mueven junto con la cabeza o si los hombros se mueven y la cabeza se queda mirando hacia adelante y también pueden probar una cosa más que es mirar hacia el hombro que se levanta antes estaban mirando hacia el hombro que iba para abajo ahora pueden mirar hacia el hombro que va hacia arriba cuando sea suficiente dejan todo y descansan un momento que va hacia arriba y descansan y descansan y descansan y descansan y descansan entonces vuelven a doblar las rodillas y apoyar los pies y esta vuelta cambian el lugar de las manos quiero decir que ahora la mano izquierda es la que está en el hombro derecho y la mano derecha es la que está en el homóplato izquierdo y las rodillas están dobladas los pies apoyados y vuelven a amecer los hombros derecha izquierda en principio la cabeza va junto con los hombros quiere decir que cuando el hombro derecho está hacia abajo están mirando a la derecha cuando el hombro izquierdo el que está abajo mira a la izquierda y las rodillas y la pelvis más o menos se quedan en el lugar pueden notar que es bien diferente si las rodillas van junto con los brazos van a notar que es muy distinto para la columna si quieren pueden probar un par de veces pero en una manera digamos que la columna no tiene digamos movimientos en la columna sino que uno rueda como una rueda digamos como un palo de amasar si las rodillas siguen con los hombros así que esta vuelta las rodillas y la pelvis más o menos se van a quedar en el lugar y son los hombros los que ruedan de derecha izquierda quiere decir que una vuelta se levanta el hombro derecho otra vuelta se levanta el hombro izquierdo y pueden ayudarse con las manos para hacer esto y siempre respirando y que sea cómodo que sea suave y cuando encuentren un ritmo suave y cómodo pueden ir cambiando cada tanto cada varios movimientos lo que hace la cabeza o sea que pueden hacer cuatro o seis movimientos en donde la cabeza se queda mirando hacia adelante y los hombros van de derecha a izquierda o luego hacer un par de movimientos en donde miran al hombro que va hacia arriba y la cuestión es notar que es distinto en ese lugar como entre los homóplatos como en la relación entre lo que hacen los homóplatos y las costillas y la columna y luego pueden volver a ir todo junto con los hombros y la cabeza para el mismo lado como la primera configuración y notar si es más fácil todavía que cuando el hombro izquierdo va hacia el suelo miran a la izquierda y cuando el hombro derecho va hacia el suelo miran a la derecha es más suave y dejen eso apoyan los brazos alargan las piernas vuelvan a descansar y a notar que pasa ahora con la respiración hay más espacio todavía entonces doblan las rodillas apoyan los pies cruzan la pierna derecha sobre la izquierda y van con las rodillas hacia la derecha un par de veces van y vienen y notan cómo es si es un poco más suave más fácil las rodillas derechas están arriba y van hacia la derecha o sea van hacia el lado de la pierna que está arriba y la próxima vez que vayan con las rodillas a la derecha quédense ahí con las rodillas al costado algún lugar que sea cómodo quedarse o sea no hace falta que sea digamos como el tope del movimiento puede ser un poquito antes pero sí a la derecha y se quedan con las rodillas a la derecha y levantan y bajan un par de veces el hombro izquierdo y notan cómo es cuando levantan el hombro izquierdo qué pasa con los apoyos qué pasa con el abdomen pueden seguir respirando cómodamente y vuelven al centro y descansan un momento entonces vuelvan a doblar las rodillas a apoyar los pies a cruzar la pierna derecha sobre la izquierda llevan las rodillas hacia la derecha se quedan en algún lugar cómodo con las rodillas que se puedan quedar e imaginan ahora que quisieran levantar imaginen quiere decir que por un momento no lo hacen sino piensan en cómo organizar levantar el hombro derecho y luego prueben un par de veces levantar realmente el hombro derecho y hagan bien suave y luego prueban una vez levantan el derecho van hacia el suelo otra vuelta levantan el izquierdo van hacia el suelo los codos se quedan en el suelo no se levantan son los hombros los que se levantan un poco y vuelven al suelo es un pequeño movimiento pequeño movimiento de levantar el hombro es una especie de que me importa pero hacia adelante no hacia arriba y luego por un par de veces llevan los dos hombros a la vez hacia adelante y notan cómo es y han tan pequeño para que sea parecido levantar un hombro y el otro realmente pequeño bien suave y por un momento antes de descansar dejen esto que están haciendo con los hombros vuelven al centro con las rodillas y un par de veces antes de descansar llevan las rodillas a la derecha y notan si es un poquito más suave un par de veces y después si les cruzan las piernas alargan las piernas y descansan hay más apoyos en la espalda más contacto con el suelo y entonces doblan las rodillas apoyan los pies y esta vuelta cruzan la pierna izquierda por arriba de la derecha y van a la izquierda y vuelven un par de veces primero simplemente para notar como es ahora si es más fácil que al principio y la próxima vez que vayan hacia la izquierda con las rodillas se quedan en ese lugar que puede ser no el borde del movimiento sino un poquito antes un lugar donde sea cómodo quedarse un momento y primero levantan un par de veces el hombro derecho ahora del suelo y notan como es y a su ritmo prueban o si quieren se lo imaginan van notando como es levantar un hombro y el otro puede ser uno y uno o puede ser varias veces un lado y después el otro lado pero que sea tan suave y tan fácil que finalmente sea parecido levantar uno y el otro y cuando digo que sea parecido no es porque van a hacer más con el que hace menos sino porque van a hacer menos con el que hace más no sea si ven que hay uno que pueden mover un montón y el otro muy poquito van un poquito menos con el que pueden hacer un montón y noten si puede a poquito ser más parecido y luego levanten y bajen los dos a la vez por un momento y dejen eso y antes de descansar vuelvan con las rodillas al centro y por un par de veces las llevan otra vez hacia el costado hacia la izquierda van y vienen y noten si es un poquito más suave que hace un rato y luego si ya descansan descruzan las piernas y se toman un momento para descansar y noten cómo es qué tan larga es la columna qué tan larga son las piernas y doblen las rodillas apoyen los pies y crucen la pierna derecha sobre la izquierda y esta vuelta van a ir con las rodillas a la derecha van al centro y luego van a la izquierda y van al centro van suave y despacio para notar cuando se alarga la columna y qué pasa y qué pasa cuando van hacia un lado y qué pasa cuando van hacia el otro que sea suave y fácil pueden observar que sigan respirando cómodamente pueden notar qué hacen las costillas cuando van a un lado y qué pasa cuando van para el otro lado y toda esa conexión entre lo que hacen las rodillas lo que hace la pelvis lo que hace la columna lo que hacen las costillas los hombros la cabeza y dejen que la cabeza haga lo que necesite o sea si quieren llevarlas a un lado o al otro o si más bien se quedan mirando de frente no importa mientras no sientan que están sosteniéndose desde el cuello digamos el cuello tienen que dejarlo ser y cuando lleguen al centro descansa en un momento y entonces doblan las rodillas y apoyan los pies y ahora cruzan la otra piana que creo que es la izquierda sobre la derecha y entonces llevan las rodillas ahora a la izquierda vuelven al centro y luego siguen a la derecha y vuelven al centro así que las rodillas van de un lado al otro vayan suave como para notar cómo se organizan para ir hacia un lado y hacia el otro porque al tener este cruce con las piernas digamos no es exactamente no es exactamente igual digamos ir hacia la derecha que ir hacia la izquierda es un poco diferente entonces ¿qué pasa con un lado y con el otro? ¿cómo es la organización? y noten que todo usted se organiza para llevar las rodillas de un lado al otro esto quiere decir que todo tiene que colaborar de alguna manera con lo cual si notan que que quieren fijar la cabeza o los ojos o la mandíbula si pueden relajar la mandíbula respirar cómodamente que la espalda se sienta larga en un momento que la cabeza haga lo que necesite y cuando sea suficiente dejan eso alargan las piernas apoyan y descansan no por y noten que tan larga es la columna una hora, es cada vez más larga y doblen las rodillas, apoyan los pies y cruzan la pierna derecha sobre la izquierda y hagan este triángulo con los brazos quiere decir que extiendan los brazos hacia adelante de ustedes juntan palma con palma y entonces, despacio las rodillas van a ir hacia la derecha y las manos van a ir hacia la izquierda y luego vuelven a la línea media y entonces van de la línea media las rodillas a derecha y las manos a izquierda y vuelven a la línea media quieren hacer tan suave y tan liviano que a la vez las manos van para un lado y las rodillas para el otro y a la vez vuelven al centro bien suave para que realmente se aseguren que están haciendo un movimiento que es coordinado en donde las manos van para un lado y las rodillas van para el otro pero salen al mismo tiempo y vuelven al mismo tiempo pueden notar como se alargan cuando van hacia los lados y que la respiración siga cómodamente de alguna manera en donde no sienten que están frenando la respiración y dejen que la cabeza haga también lo que necesite que probablemente sea que mira las manos y cuando sea suficiente vuelven al centro y descansa en un momento y notan como son los apoyos hay como una diagonal más apoyada que la otra como un hombro un brazo y la pierna contraria o algo así y entonces doblan las rodillas apoyan los pies esta vuelta cruzan la izquierda sobre la derecha y llevan los brazos hacia adelante apoyan palma con palma también formando este triángulo grande y sin deformar el triángulo ni deslizar las manos las manos van ahora hacia derecha y las rodillas hacia izquierda y vuelven al centro y la idea es hacer tan suave y tan cómodo que realmente salen a la vez del centro y vuelven a la vez aunque van hacia lados distintos se mueven tanto uno como el otro a la vez y la respiración sigue fluida cómoda la mandíbula suave el cuello suave dejen que la cabeza vaya donde necesite dejen que se mueva si es necesario que acompañe el movimiento pueden notar que es un movimiento que son ustedes que se están moviendo no hay una parte pueden notar la globalidad del movimiento ¿qué pasa en el centro de ustedes? ¿cómo la columna se alarga? en realidad todos ustedes se alargan y se contraen para ir y volver y cuando sea suficiente dejan todo apoyan los brazos descruzan las piernas las alargan y observen qué tan larga es la columna ahora qué tan larga es la columna en comparación a las piernas y en comparación a los brazos qué tan largos son los brazos ¿qué tan largos son los brazos? ¿qué tan larga es la columna? 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 y cuánto espacio hay para respirar en este momento Y entonces de a poco van hacia un costado Se sientan Y luego se paran Y por un momento notan cuando llegan a estar sobre los pies ¿Cómo es estar sobre los pies ahora? ¿Dónde cae el peso? ¿Es diferente al principio? ¿Se acuerdan? Cuando yo les dije si estaban hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro o en el centro ¿Pueden comparar este momento ahora? Y también pueden comparar si es diferente el lugar donde está la cabeza o los hombros, el pecho, la pelvis, los pies ¿Hay algo que perciban como en otro lado? ¿Como si fuera diferente la manera en que se apila? Y luego simplemente caminen, noten cómo es Si hay una sensación de liviandad Sigan siendo largos al caminar Bueno, muchas gracias ¡Gracias!